Hoy te traigo una clase que muy pocos usan pues debido a su poca cadencia y su daño casi nadie ha volteado a ver este bonito subfusil, estamos hablando de la UCI, este arma me la han estado pidiendo mucho en los comentarios así que hoy te traigo la mejor clase, la verdad este arma tiene potencial, no es de lo mejor pero si tienes buenas manos podrás dominar este subfusil sin ninguna complicación, pero para sacarle todo ese juguito ricolino, me le vas a equipar lo siguiente, en boca de cañón le equipara si o si el clásico silenciador monolítico, pues este nos dará alcance de daño para esas medianas distancias a no más de 15 metros, recuerden que este arma es ideal para ruseros, para entrar a lugares cerrados y destazar enemigos, En cañón le pondremos el último FSS de carabina pro, pues este nos da velocidad de bala, control de retroceso y alcance de daño, este cañón si o si debes ponerlo pues ya que te brinda muchas ventajas ideales para mejorar al 100 este subfusil, En láser yo le llevo el táctico, pues este nos dará precisión, velocidad de apuntado, estabilidad al apuntar lo que quiere decir que al estar apuntando y disparando al enemigo este sea más precisa sin que las balas reboten por todos lados, Muchos le ponen el láser de 5 pero siendo honesto no me gusta disparar este subfusil desde la cadera, pues debido a su poco alcance al disparar desde la cadera no es tan precisa y las balas si tienen mucha dispersión así que no me da mucha confianza, Dispararla desde la cadera a no ser que tenga al enemigo cara a cara, pero ya es cuestión de gustos, En culata yo le pongo la sin culata, pues como es un subfusil queremos la mejor movilidad posible para que sea un arma bastante versátil y puedas exprimirle todo su potencial, Y ahora y por último y no menos importante el cargador, en cargador si o si le pondremos el último cargador pues el último cargador nos dará daño y alcance, Ya que el cargador de 50 y 40 balas no nos darán ese daño que buscamos y pareciera que dispara besitos, Es por eso que el último cargador nos dará un calibre mayor con mucho más daño lo que quiere decir que este cargador es como si tuviéramos balas vulnerantes lo cual bajara mucho más rápido a tu enemigo, Pero una cosita, este cargador se desbloquea aparte, pues ya que como mencioné te dará esa potencia que necesitamos para un arma tan poco débil, En cuanto a daño estas balitas nos vienen de perlas, para desbloquear este cargador te pedirá si no mal recuerdo 3 bajas desde la cadera en 5 diferentes partidas, Es bien fácil desbloquearlo, sin más espero que esta clase te guste, y si te gusto regalame un bonito pulgar arriba, un comentario Y si aún no estás suscrito te invito a suscribirte, así me ayudas a lograr la meta de los 10.000 subs, sin más, un saludo Claro Y si te dejas en abrimarme güey Ay сделали Hola Subtitulado y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Uno! ¡Se metió! ¡Aquí está! ¡A abajo! ¡A abajo! ¡Esto es el video que la estamos! ¡Más a la izquierda por el carro! ¡Venga! ¡A arriba! ¡A abajo! ¡No! ¡A abajo! ¡Bien! ¡Suscríbete!